Muy buenas, aquí os traigo información por fin de la fecha de lanzamiento de Dragon Quest Heroes y atención al subnombre que lleva en español que es El infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal Madre mía, que apoteosis es esto El 16 de octubre lo tendremos ya en las estanterías de nuestras tiendas oficiales de videojuegos y a Europa solamente llegará su versión para Playstation 4 Ya sabéis que en Japón salió para las dos versiones, Playstation 3 y Playstation 4 pero a Europa solamente llegará para Playstation 4 El día 13 llegará para Estados Unidos y creo que también lo va a hacer con la edición de Playstation 4 y además alguna edición especial De momento no se sabe si esa edición especial también va a llegar aquí a Europa pero esta es la información que se sabe esperemos tener nuevas informaciones y además se ha anunciado que para reserva si reservas lo que es el juego antes de la salida te regalarán 5 armas para el videojuego Os voy a dejar también un trailer que ha sido estrenado hace poquito con, bueno de hecho ha sido para precisamente el anuncio de la fecha del lanzamiento del videojuego aquí en Europa un trailer que ha salido en español os lo voy a dejar aquí abajo para que le eches un vistazo y me digáis que opináis La verdad que es muy curioso porque en Dragon Quest Heroes salen muchos personajes tanto buenos como malos de toda la saga de Dragon Quest que a mi es una de mis sagas favoritas también de RPG en esta nueva aventura se renovó un poquito el modo de batalla es un poco más abierto pero mantiene bastante bien la esencia al menos por los videos que he podido ver, los gameplays y demás porque tengo muchas ganas de tenerlo y lo que me parece una cagada es que salga solamente para Playstation 4 porque yo tengo todavía la versión 3 hasta que no salgan unos cuantos títulos más para Playstation 4 no pienso comprarme la Playstation 4 además que a la L3 y demás pues seguramente que hay anuncios o incluso se está rumorando que la Playstation Slim en la 4 entonces pues estoy un poco a las expectativas porque seguro que para final de año que es cuando yo ya me la quiero comprar pues saldrá algo más apoteósico para poder retenerla ya y con una recámara de videojuegos importante porque lo que me pasó con la Playstation 3 no me vuelve a pasar cada año que me la compré el día del lanzamiento y luego los videojuegos se le tiramos de la risa a no sé cuánto tiempo nada, yo me espero ahora ya sabéis que para estar informados de lo que va surgiendo acerca de Dragon Quest Heroes o un montón de videojuegos más te aconsejo de suscribiros aquí a Bob News aquí abajo te dejo las últimas informaciones acerca de Dragon Quest Heroes para que si no lo sabéis pues oyente informes que aquí hemos hecho vídeos acerca de Dragon Quest Heroes también te dejo las redes sociales a las cuales no podéis seguir para estar completamente conectados a Bob News yo ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo chao